Yo le planteé el primer tema. Dale, bueno. Thanos. Thanos del cómics. ¿Amigo, aliado o enemigo ese? No, Thanos. Yo estaba leyendo el guantelete del infinito. ¿El cómic? Si. Lo descargué. Lo descargué por la página de su plaza. Ya, ya, ya. De piratería.com La verdad es que salía de que... ¿Sabes qué? Creo que la película se agarró como de dos bolas. Dos cómics. Pero el guantelete es como... Ese que estaba mirando era como... Thanos sacando la gema de los... De los locos, claro. De los locos. Pero los contrincantes eran así como en el espacio. Porque no era como visión, ¿cachai? O de repente... Claro. Y lo que estaba cachando era que Thanos igual es un personaje. Igual como fuerte del cómic de Marvel. Pero... Que tiene un rollo así como amoroso con la muerte. ¿Cachai? ¿Sabes? Si. Lo que pasa... Lo que pasa es que... Es como la novia. Si. Lo que pasa es que... Todos estos... Todos estos cómics que empezaron como en los años 30. Ya tuvieron su desarrollo. Ya en los años 60, 70, 80. Ya habían dado vueltas sobre vueltas. Ya habían hecho todo con los cómics. Entonces... Básicamente tienen toda la historia del mundo. El Thanos en algún momento fue más o menos bueno. Simpático. El Thanos tenía un... Un Thanos móvil. Un... Un Thanos... Si no, no era un Thanos móvil. No era nada. No era nada. Era un helicóptero. Vamos en el Thanos coptero. Y se subían al Thanos coptero. Vamos a buscar a Batman. Así que bueno. Pero entonces claro. Tienen muchas historias también. Que rozan lo infantil y todo. El concepto serio de los cómics. Recién se los viene como en los 80 y los 90. Con la broma asesina. Cuando se pusieron cabrones con la bola. ¿Cachai? Y eso se trasladó ahora un poquito al cine. ¿Cachai? En el sentido de hacerlo más serio y más esto. Pero... Claro. Es que hay muchas historias de Thanos. Una vez es con la muerte. Una vez está enamorado de la muerte. Y se roba el guantelete para... Para... El loco como que... Yo estaba mirando la historia. No me acuerdo bien. Pero el hueón... Es que yo había leído esa historia. Pero la teoría se caería de rato. Y como tengo la memoria de aborto plazo. No me acuerdo ni una hueón. Como que todo es nuevo para mí. Y claro. El loco está como enamorado de la muerte. Y encima de la muerte. Ni siquiera lo quiere. Anda con otro hueón. Entonces el loco decide matar como a la mitad de la... De la población. Para impresionarla básicamente. Sí. Para concederle armas y la hueá para divertir a la loca. Sí. Pero ese personaje... Igual es como... No sé. Es como medio hueón. No sé. Esa caricatura que de repente tiene es como media... Media rara. Como de repente era así como media infantil. Claro. Es como lo que pasa con Batman. Yo estaba mirando loco de... Como la evolución de Batman. De los primeros cómics. Que el loco mataba gente. Sí. Porque era muy vierte. Y... La etapa de... Adam. ¿Cómo se llama? La etapa de los 70. Donde Batman bailaba. Ah. La de Adam West. Sí. Y el cómic igual... Yo recuerdo que... El Batman igual era como acuático. Y lo suavizaron un poco. Lo hicieron muy infantil. Puesta. Puede ser. Sí. Porque en el momento tuvo un bolón bien... Sí. Porque ya caía en la ridiculez. Así. Brigid. Tanto el cómic como el... Entonces... De hecho el traje original era el negro. Y después el negro de un plomo. Después lo hicieron azul. Y era como medio gordo. Amistoso. Sí. Tenía muchos giros. Y no. Y que principalmente que la gente se lo olvide. Esa cuestión. Que los superhéroes son para niños. Son para niños. Tomárselo muy en serio. Es grave. Sí. Un poquito. Un poquito grave. Es como los locos de TikTok que hacen... Hay que echarle el bolón que hay con Batman. De aquí. No, no, no. Ah, pero no me contigo nada. No me contigo nada de la película. Yo lo estoy esperando... Ya, pero... No tiene que ver con spoilers. No, no. No, no. Porque quiero verla. Quiero verla. Sí. Igual... Para no spoilearte. Pero... El rollo... Igual se muere al final. Demasiado agresivo. Que es como lo que uno esperaba. Por lo que a mí me gustaba Batman. Pero Ben Affleck lo hizo ya bien agresivo. Porque él te fue matada. Ben Affleck mataba. No, no. Ben Affleck lo que hizo... Lo disparaba a la gente. Sí o no. No, no me acuerdo. No, era muy calcado el cómic. Sobre todo cuando Superman pelea con Batman. Ya. Hay imágenes que son así. De hecho cuando el loco sale como... De un edificio al otro. Y sale como la luna y un rayo. Claro. Replicaron eso. Puede que el Batman de Ben Affleck es un Batman viejo. Claro. Es un Batman que viene de vuelta. ¿Cachai? Entonces... Y vieron como esos gustitos... Que le gustan los logos. Que le gusta el cómic. Por ejemplo The Bane. Cuando el loco le rompe la columna. ¿Cachai? Que en realidad a mí esa película me va de verga. La de Nolan. La tercera. La tercera. La primera, la tercera. Marina. Sí. Las tres en general no son muy buenas. Pero... A mí le gusta la dos. Tienen el rollo de Nolan que son lazos interesantes. Y que... Que le gusta enredarlo que no... Y que a la vez... No, no. No, no. Es algo muy interesante de Nolan. Es que un hueón que tuve a ver la película. Y al principio decía... ¡Ay! Que buena película. Y después la vi la segunda vez y empecé ahí. Y por... Y por qué el hueón apareció por allá si no estaba en el otro lado del mundo? Y por qué tiene una pistola si dijo que nunca iba a tomar una pistola? Y no se había muerto este personaje hace tres hueón. Unas inconecias de guión. No, no pasa. Nunca va a decir un tibu. Si no, no tiene unos problemas de guión que pareciera que les porta una raja. O sea, son tan... tan graves, tan brájidos. Me gusta enredar la hueá que no... Claro, que como que... Oye, pero el guasón se había muerto hace dos capítulos de atrás. Ponlo, ponlo, ponlo. Ya, dale, ponlo. Ya, dale, ponlo. Había un portal. Si, si. Ni siquiera explican. Llega y lo ponen. Llega y lo ponen. Entonces es muy entretenido, ¿no? Vi una película, hueón. Puta, a ver para cerrar el tema de Batman. Dale. El Batman de ahora, yo lo que caché que tiene un guas parecía sacar un guasón de Batman 2, de la trilogía, ¿no? Claro. Que como que pierde la gracia, porque si viste la trilogía, como que... Sabía un poquito. No te hace... Claro, está bueno que hay un hueón de acertijo, porque es como el segundo hueón más rayado que... Porque por ejemplo, el pingüino, el mister frío, no son tan rayados. Si, po. El loco del gas, el desperta pájaro, igual es medio rayado. Pero el acertijo es loco, hueón. Se supone que estaba más loco, claro. Entonces, yo justo ahí leí un cómic donde el acertijo se agarraba con el guasón. Y era una hueá tan ridícula porque... Puta, estos hueones caen en las tierras uno, tierras más enredadas que la concha. Tuve que leer una hueá de YouTube para entender un juego, hueón. Entonces ya, cuento que creo que Superman es la cagada. Así, ni siquiera el Superman ahora es el original de Tabago, hueón. Una hueá tan ridícula. Entonces... La... Bueno, el Batman de ahora, caché, está tremendamente agresivo. Y el acertijo tiene hueás como del guasón. Como la hueá de la cámara, caché toda la opción. Y... El rollo de que la gente como que... Yo no he visto la película entera porque la voy a esperar en cuanto a calidad y sonido a cuando llegue a la HBO. Pero el loco hueón creo que pesca un vagabundo y saca la cresta. No sé cómo es la hueá. Es como... Básicamente... Con esa provocación seguramente. Para que uno diga, oh, mira, este Batman es violento. Sí, por ejemplo, el loco yo hicieron, replicaron la escena del tren. Ya. Cachai, del guasón. Del guasón. Tiene galeta y guiño, caché. Ya. Ya, está el guiño en la cámara cuando el guasón rapta al hueón. Tiene el guiño, caché. Porque cuando... Los mismos hueones, caché. Que hace... Se pintan como el guasón. En una parte, caché. Había un guiño que no estaba tan convencido de sacarle la chucha a la gente. Pescan un chino. Y le iban a sacar la cresta y llega Batman y saca la cresta a los cinco hueones. Claro. Pero de una forma así como que ya para de pegarle al hueón. Claro. Entonces básicamente el acertijo lo que hace es como... Develar, no sé si, o revelar, caché. Que lo corrupto, caché. Que eso es la sociedad en general y los políticos. Que es lo que alcancé a cachar. Ya. Entonces hay mucha parodia de la guay que, por ejemplo, los locos quedaron todo alucinados y perseguidos. Que era como, hay un vagabundo. O me comí una esta y me va a llegar un castigo. Entonces quedó muy... Claro. Yo no lo encontré tan... Lo poco que vi no lo encontré tan así como dinámico como Batman 2. Pues habría que ver la complita. Habría que ver la complita. Habría que ver el rol de este loco. No sé. Yo considero que están haciendo muy rápido las películas de Batman. Están más innecesarias. Yo creo que se dieron cuenta... Se dieron cuenta que... Warner Bros y la DC se dieron cuenta que los locos... Que Marvel, el weón, hizo una wea super mega planificada. O se dio planificado. Claro. Lo habían cachando en el minuto. Y Batman 2... O sea, Batman DC se dio cuenta que hace buenas películas solitarios. Y no tanto unir a los... Unir a los... Claro. Que de hecho fue lo que les produjo la cagamos. Los weones quisieron hacer... Quisieron hacer una película como de... Hacer un universo Marvel en 3 años. Y estos weones se demoraron 10 años. ¿Cachai? Sí. Entonces se notó mucho. Y... Y sí. Y también el rollo de no encontrar su estilo. Si no que... O sea que todo... O sea que todo... Claro. La imitación de Marvel. Claro. Hay una película que se llama El Cordero Sagrado. No sé si habéis visto. Ya. Trabaja Nicole Kidman. De hecho te iba a proponer como hablar de Nicole Kidman. Ya. De hecho la voy a dejar por otro lado. Puedo hablar de Nicole Kidman. Que cachai que... Yo vi dos películas. No me salen de Nicole Kidman. Ya. Ojos bien cerrados. Ya. Cachai. Que en realidad... Yo no la había visto. Pero me contaron mucho que el rollo de los mazones. Que la wea... Y la wea... Rosa la wea. Pero no habla de eso. Si. No habla de eso. Es básicamente un weón enrollado. Cachai. Porque el loco le dijo que se... 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 Se imaginó sexualmente un weón. Un weón. Y el weón está... Se desarrolló un rollo de un weón celoso. Y eso hace que el weón salga... Se meten weá... Que yo creo que igual pasa. A mi de hecho igual me pasó. Como que... Es la poca seguridad de uno cachai que hace... Como en ese tipo de estudios. Claro. Si pues ese es un poquito el... 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 El...